Hola amigos de YouTube, yo soy Jared Maceriegos y sean bienvenidos a un nuevo video. Después de tanto pensar, pensar, pensar y pensar para este video, me dije, ¿por qué no? ¿Por qué no sacar algo potencial de eso? ¿Por qué no verlo por el lado amable, por el lado bueno? Así que les traigo cosas por las que pasas terminando una relación. El quiebre. El rompimiento. Terminamos. Así que si te identificas con alguno de estos casos que estás a punto de ver, te sugiero que des like al video y te suscribas al canal. ¡Corre video! ¿Pero qué no van a ir? Verte amigo. Pues que vaya tu amigo. No quiero ir. No quiero. Pues que vaya él. Es él o yo. Ay no, esa no, que me la dedico. Ay no, esa tampoco. Esa se la dediqué yo. Te amo. No manches. Ay no manches. No manches. Frida, güey. Me desbloqueó. Ya me desbloqueó. ¿Qué le digo? ¿Qué le envío? ¿Cómo le hablo? Ya me desbloqueó. Significa algo. Vamos a regresar. Pero ¿cómo le digo? Hola. Hola. Ay no, pero muy simple. Con un emoji. ¿Qué emoji? ¿Cuál le pongo? Querida feliz. Vamos a ver el niño. Querida feliz. Dos puntos de paréntesis. Por favor. ¿Cómo le digo? Ay. Ay no manches. Ahí está. Ya me olvidó. Ay cosito. Se ve bonito trabajo. Hola. Ah, bueno. Te dije que iba a estar él. Te dije que no. Creo que no. Ya. Te dije que no está. Hola amor. Sí, me terminó y por Facebook. Pero me da igual. Sí, pero no voy a superar. Sí. Ay no me está marcando. Luis. No mames. ¿Me contesto? Bueno. Amor. Ya vuelve a la rama. Ven aquí. No. No. Hasta aquí. Hasta aquí. Mena. No está bien. Regresemos. Terminamos. Es que es que te extraño. Regresemos. Terminamos te dije. No es que sin celos esta vez. Regresemos. ¿Sabes qué? Hasta aquí. Hasta aquí. Yo no me trago ni una más. Oye que Ricardo dice que quiere regresar contigo. Pero es que tú ya te echaste a su hermano. Pendeja. Ay es en serio. Ay bueno. Lo hice con él una vez. Bueno dos. ¿Qué diferencia? Cinco, nueve, trece. Era un loser. Ay no es que aquí comíamos. Aquí dormíamos. Aquí salíamos. Amamos del sol. No. Es que. A ver dime tú. Si tuvieras novio. ¿No te enojaría que le hable bonito a otras mientras ande contigo? Si de pendejo no me van a tener. No. Me van a tener. A ver dime tú. Es que ni te extraño. Ni te extraño. Que no estoy bolo. Que no estoy pedo. ¿Por qué siempre? Te odio. ¿Mamá? Te lo dije. Te lo dije. Que no era para ti. Te lo dije. Te lo dije o no te lo dije. ¿Ah? Muy rápido te iban a dejar. Cha-cha. 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 Cha-cha.